Esta rabina de ley A ver Pedro Esto lo empuje Por eso vaya Vamos a ver si ha llegado bastante lejos Habido un trato de medio kilómetro Más o menos 10 metros enfrente de ella A la izquierda Acá están a la izquierda A la izquierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la perra que la ves No, 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 no